En este vídeo os voy a explicar cómo se debe realizar una exploración de pie a un paciente. Tenemos aquí un paciente con diabetes tipo 1, joven, él tiene 32 años, y entonces os voy a explicar básicamente cómo realizar una exploración de pie. Entonces, antes que nada, os voy a explicar qué tipos de instrumentos necesitáis. O sea, necesitáis un matillo de reflejos, porque vamos a explorar los reflejos aquilios y rotulianos. Necesitamos también un monofilamento, es un monofilamento de 10 gramos, y que como veréis es muy fácil y además es una tecnología totalmente validada para valorar la sensibilidad táctil. Y también un diapasón graduado, que es el diapasón de Riedel-Cypher, que es un diapasón que nos va a permitir evaluar la sensibilidad vibratoria. Bueno, ¿cómo comienza una exploración del pie? En primer lugar, por la inspección. Tenemos que inspeccionar el pie, es decir, si existe, si la piel está bien hidratada o no, las faneras, la distribución del vello, si las uñas están bien cortadas, también la planta del pie, es decir, si el paciente está bien hidratado, si no hay ningún tipo de fisuras. Y muchas veces también es importante evaluar, digamos, entre los dedos de los pies para evitar si hay algún tipo de candidiasis o de micosis asociadas a los pies. La inspección. A continuación lo que vamos a hacer es la exploración vascular. Entonces miraremos los pulsos, sobre todo los pulsos popliteos, en este caso, el pulso está presente, no hay ningún problema. El tirial posterior, que se explora a este nivel, también está muy bien. Y finalmente el pulso pedio, que también está presente. Eso, lógicamente, hay que hacerlo en ambos pies. Y el pulso popliteo, presente y simétrico. O sea, los pulsos están muy bien, la distribución de las faneras está muy bien. Vamos a hacer la exploración de la sensibilidad táctil y de la sensibilidad vibratoria. Bien, para evaluar la sensibilidad táctil es muy sencillo. Normalmente existen varios puntos que hay que valorar. Normalmente se seleccionan el primer, tercer y quinto dedo, en la base de los dedos. Después seleccionaremos también el punto de apoyo de los metatarsianos, el interno y el externo, y finalmente el calcáneo. Tal vez, algunos autores también recomiendan hacer una exploración aquí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente presionar con el nylon para conseguir, digamos, la presión justa, que es doblándolo, y pedirle al paciente que nos diga si lo nota o no. ¿Lo notas? Sí. ¿Lo notas? Sí. ¿Lo notas? Sí. ¿Ok? ¿Lo notas? Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Vale? Después de completar un pie, vamos con el otro pie, hacemos exactamente lo mismo. ¿Lo notas? Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Ok? ¿Y ahora? Sí. ¿Lo notas? Sí. ¿Y ahora? Sí. Perfecto. Una vez completada la exploración de la sensibilidad táctil, vamos a comprobar la sensibilidad vibratoria. Para eso existe una escala en el diapasón y en esa escala le vamos a pedir al paciente cuando deja de notar la vibración. Para comprobar que el paciente nota la vibración, buscamos una zona proximal para que él sepa lo que es la vibración. ¿Lo notas? Sí. ¿Ok? Lo que quiero que me indiques con una señal de la mano es, o que me digas, cuándo dejas de notarlo. ¿Vale? Entonces, para ello, normalmente se pueden utilizar diversos puntos. En general, el primer dedo. ¿Estás notando la vibración? Noto. 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 Muy bien. En principio, lo que se valora aquí es, al vibrar, el triángulo que podéis ver aquí en la cámara, el triángulo va vibrando y entonces va señalando realmente el punto en el que el paciente dice que lo deja de notar y entonces hacemos una evaluación semi-cuantitativa de la sensibilidad. Vamos a repetir en el otro dedo. Noto. Noto. No lo voy a hacer en este momento por no prolongar el vídeo en exceso y finalmente hay que explorar explorar también los reflejos. Entonces, podemos explorar el reflejo rotuliano de manera muy fácil. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo de conseguir. Y luego, para explorar el reflejo aquilio, pues vamos a utilizar una maniobra muy sencilla que le dejamos al paciente que deje el pie totalmente sin fuerza y entonces, como veis, entonces, de esa manera, en este caso hemos comprobado en primer lugar la inspección, en segundo lugar hemos visto los pulsos, tanto los pulsos más proximales como los pulsos distales y finalmente hemos evaluado la sensibilidad táctil, la sensibilidad vibratoria, así como los reflejos osteotendinosos y en este caso, en el caso de Rodrigo, hemos visto que todo es normal. Todo bien, no hay ningún problema. Y finalmente, ya para terminar, es muy importante que inspeccionéis el calzado. En este caso, Rodrigo lleva un calzado deportivo, puede ser que no. Es importante inspeccionar el calzado por dentro, ver que no hay ningún resalte y dar, además, algunas recomendaciones importantes para el paciente. Por ejemplo, hay que hidratarse muy bien la piel después de la ducha. Es importante que los pacientes se sequen entre los dedos de los pies para evitar cualquier tipo de humedad que favorezca la presencia de hongos. Y finalmente, el tema de la crema. Las cremas que son más oleosas, que son especialmente aquellas que hay que frotar bastante para que se absorben y tengan la piel perfectamente hidratada, pues después de la ducha yo siempre recomiendo a los pacientes que desde la rodilla hasta el extremo de los pies se hidraten bien la piel para que tengan una piel elástica y suave. Y, lógicamente, una piel elástica y suave se lesiona con menos facilidad. Hay menos riesgo de tener fisuras, que siempre son una puerta de entrada de infecciones.